Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor Si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo será Si tienes en tu vida el premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor, que para ti te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre tu felicidad Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor Si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo será Si tienes en tu vida el premio mayor 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 Que para ti te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre tu felicidad Si tú quieres amor El premio mayor Si tú quieres pasar El premio mayor Si tú quieres reír El premio mayor Si tú quieres reír ¡Espendible! 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 El mayor es para ti, te lo vas a ganar.